Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy te voy a platicar un poco sobre la telenovela vencer la culpa la cual es nueva y nos está dando bastante de qué hablar esta telenovela ha llegado para enseñarnos a nosotros la importancia de elegirnos a nosotros mismos veremos en esta telenovela como julieta le exige a su madre que por favor acepte la propuesta de vivir en una de las lujosas prioridades que tiene el señor leonardo leonardo está posicionado en un buen estatus social pero manuela es una mujer de mucho trabajo y muy honrada que le gusta ganarse lo suyo con su propio sudor manuela tiene un montón de proyectos pero su hija julieta lo único que le pide es que por favor acepte esta propuesta de su padre para que ella no tenga tantos trabajos y pueda convivir más con su hija entonces también vemos como janeli está presenciando una pelea en la calle al parecer es de una de las parejas de la vecindad janeli quiere intrometerse pero primero comenzará a escuchar y luego veremos si llega a actuar mientras tanto la familia de leonardo no está muy bien su padre everardo es un hombre muy castroso y molesta demasiado este hombre es una persona súper castrosa que molesta y resentimientos es muy insoportable así que leonardo va a hacer que la señora amanda literalmente le salga corriendo esta mujer está cuidándolo para ganarse el cielo como ella dice pero no es su obligación ya que ella no tiene ningún tipo de relación con este hombre pero él insiste en molestarla diariamente así que amanda no soporta a everardo everardo cada vez que pueda la va a humillar y la va a molestar